Paloma, tienes una energía maravillosa. Desde que sales, uno se conecta, uno se transporta. Me la he pasado muy bien viendo tu baile. Es maravilloso que tengas un excelente compañero, pero coincido con Carmiña que ustedes marcaron la diferencia. Cuando se abre el LED, ustedes deben salir así. Les han dado tantos días para prepararse y ustedes salieron a ganar. Son ganadores. Gracias. Muchas gracias. Calificación, Mario. Vamos a ver, por favor, cuánto pone...